Falta solo días para este fin de semana de Navidad y muchos viajarán, pero otros gastarán. Y por eso el día de hoy le tenemos información importante que usted debe de saber. Hoy es la última semana para hacer sus compras del último momento y muchos ya se gastaron todo el dinero que tenían en su alcancía. Ya no vinimos a gastar lo poquito que había. Ahorita mi esposa está gastando todo el dinero. Se espera que durante esas fechas decembrinas los consumidores contribuyan con más de 600 mil millones de dólares a la economía. Se calcula que un comprador gastará alrededor de 700 dólares en regalos para la Navidad. Pero a pesar de ser un número grandioso, unos compradores no piensan gastar ni la mitad de eso. 250 dólares. Y a pesar de que el comprar regalos será muy caro, también el viajar puede pesarle a su cartera. Acabo de viajar hace como un mes y no hay tanto dinero. Se les avisa que si planea viajar durante estos próximos días, prepárese para precios estremecedores. Pero no es todo. El viajar durante esta semana y la próxima podría ser un caos en los aeropuertos si no está preparado. Empezando este miércoles se espera un incremento en el flujo de pasajeros, especialmente aquí en Sacramento. Es por eso que se les recomienda llegar más de lo temprano al aeropuerto. Recuerden que en sus maletas no puede llevar líquidos ni tampoco gels. Y más aparte, tenga conocimiento de dónde puede estacionarse para no recibir una multa. Por otro lado, algo que oficiales de aduanas han observado continuamente y ahora están advirtiendo es de no envolver los regalos, ya que se les pedirá remover el papel para inspección. Esto ayudará el proceso de inspección para que no haya retrasos. Es toda la información que les tengo por ahora. Susana González, regreso contigo.